Un evento distinto completamente, un evento que se enmarca también en los eventos que estamos patrocinando y desarrollando desde la Concejalía de Deporte y el Ayuntamiento de Cartagena, con nuestra alcaldesa Ana Noelia Arroyo a la cabeza, como Ciudad Europea del Deporte. Un evento distinto, ellos lo llaman carrera de obstáculos, pero el nombre como se ve en la imagen de obstáculos no tiene nada, es una carrera de superación completamente, en la que además del deporte, engloba el turismo y el reconocimiento histórico de unas hazañas y de una historia que tenemos a nuestras espaldas y de la que nos sentimos orgullosos y especialmente en Cartagena, de nuestros tercios, en la que, rindiendo ese homenaje, al mismo tiempo que hacemos un evento deportivo, es un evento turístico y, sobre todo, cultural. En la página web hacen un completo desarrollo de qué fueron nuestros tercios, que es actualmente la prueba en la que se va a desarrollar, y animo a todos los vecinos de Cartagena que este fin de semana se acerquen por Isla Plana o por la Azoía, porque no van a quedar indiferentes. Es una prueba en la que va a congregar a más de 400 deportistas, una prueba exigente, no es una prueba fácil, como se puede ver en la imagen que tenemos detrás, es una prueba complicada, en la que incluso hacéis advertencia en la página web que si algún obstáculo no lo quieres hacer, no lo hagas, ¿no? Porque hay una penalización. Y estábamos comentando antes que incluso el año pasado, cuando se celebró aquí en las aguas del puerto de Cartagena, había una prueba de agua que no todo el mundo se atrevió a realizar. Este año creo que es para nosotros un privilegio el poder desplazarnos hasta la Azoía, porque pienso, personalmente, que es uno de los rincones más bonitos de nuestra región de Murcia. Entonces, bueno, creo que para nosotros es un privilegio y para los corredores, por la sensación que tenemos, por los mensajes que nos mandan, creo que va a ser una cosa que hasta ahora en este tipo de pruebas no se había visto. El concejal ha hecho una descripción perfecta de lo que son los tercios legendarios, de lo que engloba a ello a nivel histórico, y creo que voy a detallar brevemente a nivel, con cuestiones más técnicas, que sea que a la gente le gusta ese tipo de detalles, pues vamos a llevar a cabo el próximo domingo. Hay dos distancias, 6 kilómetros y 10 kilómetros. La de 6 kilómetros lleva un recorrido aparejado con 15 obstáculos, y la del recorrido de 10 kilómetros lleva aparejado una distancia con 24 obstáculos. Sí, 24 obstáculos. Hemos hecho algunas pequeñas modificaciones. Creo que uno de los más espectaculares y algo que es una de las novedades de este 2022 es incluir ya no solo obstáculos de agua, porque, como ha comentado el concejal, antes lanzábamos al agua, lanzamos al agua aquí a los participantes en aguas del puerto, pero este año vamos a meterlos dos veces al agua. El 2K entrará dos veces, el 6K entrará una sola vez, y uno de los obstáculos estrella para mí, que ha sido mi apuesta personal, es kayak y tablas de padel surf. Por lo tanto, los participantes habrá una zona, frente al chiringuito mítico de la zoía, que es el Rocola, harán una entrada a mar y tendrán que atravesar por mar unos 300 metros, y luego tienen que volver acarreando su piragua, su canoa, su kayak o su tabla de padel surf hasta el mismo sitio. Tenemos a día de hoy cerca de 450 inscritos, inscripciones están abiertas hasta el mismo día de la prueba, dispondremos de zona de duchas, de vestuarios, y luego un catering que creo que va a ser la delicia de todo el mundo allí, está previsto un buen tiempo, y creo que va a ser una jornada de deporte, de cultura, y sobre todo de buen rollo, como dice un amigo mío, para que podamos disfrutar. ¡Gracias!